Dicen que me andan juntando, que me quieren agarrar Rueguenle a Dios no encontrarme, porque les voy de pesar Mi gente se me enloquece, cuando lo ordeno me atar Ya mucho tiempo me comí, mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero, las cosas me están cantando Ahora me llaman la reina, tengo mi clave privada